Que en esta Navidad no falte en su hogar las risas, el amor y la felicidad. Y que este 2023 sea sumamente bendecido para usted y su familia. Son los mejores deseos de una servidora y de todos los que hacen posible esta segunda emisión de Noticieros, Expresa TV. Que tenga una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo.